tu guía magazine tv amigos de tu guía quiero darles la bienvenida a al ser cómplices en tu descanso y en esta oportunidad les vamos a dar a conocer la gran oportunidad que nos está dando al ser outlet para mamá no podíamos dejar de lado este gran día esta gran fecha y por eso hemos hecho este gran outlet para mamá porque mamá se merece el mejor descanso mamá que siempre lucha por nosotros que da el 100% merece al final de cada noche de tener realmente un descanso reparador por eso es que ahora te presentamos los mejores precios los mejores descuentos para que le des a mamá el mejor regalo por ejemplo aquí vemos el modelo bossa nova esto es uno de los colchones que entran en este gran outlet el modelo bossa nova de tres plazas y media la cama grande la gigante como le llaman algunos y ahora te lo vas a poder llevar el colchón de tres plazas y media por sólo 2.990 bolivianos pero escuchen bien para las personas que quieren cambiar la cama completa es decir el colchón más el somier se van a poder llevar todo así como lo ven en pantallas por sólo 3.950 bolivianos tu cama de tres plazas y media o dos por dos aquí podemos ver otro de los modelos que se llama el prime line disco para las personas que buscan realmente el mejor descanso la mejor calidad y la última tecnología aquí en gassin en al ser lo pueden conseguir porque gracias a gassin nosotros tenemos la única marca de colchones que llega a venderse hasta eeuu si hablamos de colchones brasileros y esta es la calidad y la certificación que al ser nos brinda y nos da el respaldo de que vamos a poder llevar un buen colchón tenemos nuestra línea de muebles nuestra nueva colección de línea de muebles para que puedan aprovechar y llevar a casa para la mejor decoración del hogar realmente tenemos muebles del estilo vintage que ahora es el último hit de la moda como por ejemplo el modelo de escritorio el combo nosotros le llamamos que es el modo el mueble de escritorio más su armario ahora por un precio espectacular por sólo 790 bolivianos te vas a poder llevar este combo completamente armable también tenemos los veladores en diferentes tonos los veladores de una puerta de un cajón igualmente en el estilo vintage para que puedan decorar de mejor manera y algo que ha salido bastante y lo tenemos en dos tonos el zapatero el zapatero que tiene un espacio para hasta 18 pares de zapatos y ahora igualmente está con un descuento excelente por sólo 690 bolivianos te vas a poder llevar tu zapatero tanto en color marrón y en color blanco como lo estamos viendo en al ser pensamos en toda la familia tanto los pequeños en la casa o tal vez las mamás o papás que ya duermen separados cada uno en su colchón individual este es el colchón de plaza y media y la verdad que ahora lo hemos puesto en un descuento igual en este gran outlet para que puedan aprovechar se van a poder llevar el colchón de plaza y media por un precio espectacular de sólo mil bolivianos el colchón brasilero de plaza y media con todas las certificaciones de calidad para que tengas el mejor descanso aquí estamos con el modelo de la plata este colchón se lo aconsejo a todos es un colchón prácticamente de la gama premium pero que ahora gracias al outlet está en un descuento que no se lo pueden perder este colchón de dos plazas o tamaño matrimonial te lo vas a poder llevar por sólo mil 690 bolivianos a casa porque tenemos el complemento ideal de los colchones es una excelente almohada y para los amantes de la almohada suave una almohada que se pueda hundir una almohada que se pueda abrazar cómodamente esta es la almohada ideal te vas a poder llevar tres almohadas roliño celeste que vienen en ese envoltorio y una vez abierta se vuelven un tamaño normal de 50 por 70 medida estándar súper suave por cuánto tres almohadas por sólo 100 bolivianos aquí presentamos la almohada nasa z esta almohada es infaltable en las promociones de alza porque es muy buscada por toda nuestra clientela es muy importante recalcar que esta almohada es el material viscoelástico o espuma nasa como le llaman y como dice su nombre y ahora aquí en alzer la estamos liquidando con una promoción especial en este gran outlet por mamá por sólo dos en 150 bolivianos hasta agotar esto si están buscando el regalo ideal para mamá y todavía no lo han encontrado te aconsejo este combo este combo es espectacular porque a toda mujer y mamá le encanta todo el combo las tres almohadas por sólo 150 bolivianos tres almohadas almohada de cuerpo más dos almohadas todo de industria brasilera ahora por sólo 150 bolivianos ahora para este invierno que se viene las colchas térmicas de piel de ganso que son muy buscadas por la clientela tenemos ahora en cuatro modelos cuatro colores para que puedan llevar a casa y en todas las medidas y para las camas más grandes de dos plazas y media o tres y media por sólo 199 bolivianos quedan todos cordialmente invitados a que aprovechen este gran outlet y se lleven el mejor descanso a casa aprovechen los mejores descuentos en colchones en almohadas todo lo que es ropa de cama y ahora también en toallas 100% algodón porque al ser tienes el mejor producto al mejor precio tu guía magazine tv y